Yo sé que estás soltera, tú no sales con nadie Nada más con tus amigas, salen directo al party Y nada las detienes, anden de pa' que arde en caliente Que me fuego en la piste y a la parte Yo sé que estás soltera y tú no andas buscando a nadie Porque estás soltera, te la pasas en party en party Tiene lo que quiera porque ella hija daddy No le pone en mente a todos los comentarios No se monto igual que carro solo en los Mercedes Y ahorita cabrona tiene un flomo millonario Juega con un hombre, le quita su billetera Y ellos hacen lo que quieran porque está bien buena Sus ojos me miran, sus labios me atrapan Sus turbas me matan, traté de acercarme Decirle mi nombre y que conmigo bailara Y se quedó conmigo hasta las 5 en la mañana Montado en el Mercedes, nos fuimos de shopping Gastamos un par de tickets y mi suaga le gustaba Me dejó su número, traté de llamarla Y que no me contestaba Yo sé que estás soltera, tú no sales con nadie Nada más con tus amigas, salen directo al party Y nada la detienes a nene, pa' que arde Caliente, quemo fuego en la piste y a la parte Yo sé que estás soltera Tú no sales con nadie Nada más con tus amigas, salen directo al party Y nada la detienes a nene, pa' que arde Caliente, quemo fuego en la piste y a la parte Yo sé que estás soltera Dinero interesa, en lo que tú solo piensas Jugar con el amor, pa' vivir como una princesa Enamoras a todos con esa belleza Los dejas pelados, te vas y nunca regresas En la disco tú bailas con todos, con todos Con que haya dinero, hasta bailas con bobos Yo sé que estás sola, pero mami, tú abusas Te doy lo que quieras, pero quítate la blusa Te gusta lo fino y te gusta el cash A mí lo que me gusta es lo que tiene allá atrás Yo siempre te lo pido, pero nunca me lo das Y sé que tengo que esperar pa' su cuerpo conquistar Sé que estás soltera y que te gusta mi flow Pégate un poquito pa' darnos calor Si los dos hablamos y también nos gustamos Hagamos una cita a ver si nos enamoramos En la disco fue, donde nos conocimos El de vos tú me bailaste y bien nos entendimos Dejemos la pena y vamos a lo que vinimos Una piscina en mi casa si quieres nadar conmigo Como dijo Raldobí, quieres vivir como princesa Pero también lo sé que mi amor te interesa Tu olor y tu dulzura, me destreza Yo quiero estar contigo, no quiero estar con esa Lo que ayer me diste va a ser inolvidable Cualquier noche con esa va a ser incomparable Lo quieres en secreto No lo hables Yo sé que estás soltera, tú no sales con nadie Nada más con tus amigas, salen directo al party Y nada la detiene, salen neto que arde Caliente, quema fuego en la piste y a la party Yo sé que estás soltera, tú no sales con nadie Nada más con tus amigas, salen directo al party Y nada la detiene, salen neto que arde Caliente, quema fuego en la piste y a la party Yo sé que estás soltera Caliente, quema fuego en la piste y a la party Y nada más con tus amigas, salen directo al party Y nada más con tus amigas, salen directo al party Y nada más con tus amigas, salen directo al party